Hacemos notas más cortitas que las habituales. Está en línea para conversar con nosotros el diputado y candidato a gobernador. Por un sector, por el radicalismo, por el sector que va a tener en Felipe Michlik el próximo 28 de abril el presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe. Habló del diputado Maximiliano Pujaro. Hola Maximiliano, buen día. Buenos días, María Herminia, ¿cómo le va? Un saludo para toda la audiencia. Gracias, igualmente. Diputado estuvo en mi ciudad, en Rafaela. Hizo allí un poco de ruido con ese encuentro, esa foto. Me va a decir que es casual, pero bueno, no lo sé. En política nada es casual. Junto con Carolina Lozada y con ambos senadores y con Scarpín. ¿Qué hay allí? Bueno, primero hay una coincidencia en el proyecto político de un armado electoral amplio en la provincia de Santa Fe que nos permita superar al gobierno provincial en su clara alianza con el gobierno nacional, ¿no? Porque por más que intentan mostrarse diferentes, Omar Perotti es el principal aliado en el interior que tiene el kirchnerismo y particularmente Cristina. Eso sentimos que afecta a los intereses de la provincia de Santa Fe y en ese sentido creemos que hay que tener un frente político tan amplio que nos permita ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe. Después con Carolina nos une haber participado en el mismo espacio, una muy buena relación, y en la coincidencia de que estábamos los dos en la ciudad de Rafaela me acerqué a saludarla. Diputado, después esto se resolvería, digamos, porque hay otros jugadores, como el caso de Hapkin, que ha manifestado al menos su idea de también jugar dentro de este frente de frentes, ha firmado un comunicado tiempo atrás, que creo que eso fue un poco el inicio, y después dijo querer ser gobernador. ¿Esto cómo lo van a dirimir? ¿En una interna? ¿Van a analizar los mejor posicionados? ¿Cómo va a ser? Miren, primero nosotros estamos abocados a construir un programa de gobierno que eso nos permita convocar y dar certezas a los partidos políticos y a los ciudadanos en general, que es lo que vamos a hacer, las principales áreas del gobierno provincial. En segundo término, los partidos o sectores que pretendan participar de este frente, que todos tienen la posibilidad y la facultad para competir, puede haber un marco de alianzas en donde nos pongamos de acuerdo quién es el mejor candidato y que eso nos lleve a un triunfo en la provincia. Y si no, están las elecciones internas, que la ciudadanía dirá quién entiende que tiene que ser el candidato de este frente político provincial. Una cosa no quita a la otra. Nosotros el año pasado fuimos cuatro listas en puntos por el cambio. Y muchos decían, bueno, se van a dividir cuando el que pierda no va a acompañar. Y las cuatro listas trabajamos por el mismo objetivo. Y había una lista que no tenía candidatos porque no había llegado al piso electoral. Sin embargo, también trabajó, también ayudó. Y tuvimos un importante triunfo. Ganamos la provincia por casi 150.000 votos. Entonces, creo que se va a desarrollar de la misma manera. Intentaremos ponernos de acuerdo, pero si eso no sucede, están las pasos que son muy importantes para resolver los candidatos. Si uno ve, diputado, y no le voy a robar más tiempo, sé que está, creo, en una comisión donde se está tratando nada más ni nada menos que pliegos de jueces. Ahora, si uno ve los números logrados, y si ve la impronta de Carolina Lozada, diría, alguien que le fue tan bien así, podría repetir con candidaturas a gobernador. Ella ha expresado algo. A mí me dicen que hay un tema de la vida de ella privada que no estaría en la partida de candidatos a gobernador. La verdad que no hemos hablado de ese tema en particular. Ni con ella, ni con Pablo, ni con Federico Ancelini, ni con el socialismo. Hablamos del armado del frente político y el desafío que tenemos por delante. Entiendo que después de la elección que hizo puede tener intenciones es de liderar el Frente Santa Fecino, al igual que el Intendente de Rosario, al igual que nosotros como inmensa mayoría del radicalismo, como también la coalición cívica y el PRO. Digo, pero lo importante es la construcción de un espacio que tenga claridad hacia dónde va y que triunfe en las elecciones para cambiar este gobierno kirchnerista. La última. Las cosas en seguridad no van bien. Eso lo sabemos todos y los que vivimos en ciudades como esta, como Rosario, como Santa Fe y otras, como el gobernador Galvez. Este frente de frentes, ¿cómo encararía este tema? Mire, María Armín, yo tengo muy claro qué hacer en materia de seguridad la provincia de Santa Fe. De hecho, ya lo hicimos. Y más allá de que, desde luego, que no estábamos bien, no estábamos como queríamos en una trajetión, si podemos mostrar que fue el único momento o los únicos cuatro años que paulatinamente y mes tras mes cayó el delito en la provincia de Santa Fe. Tomamos la ciudad de Rosario con 270 homicidios y el último año que estuvimos nos fuimos con 140 homicidios. Tomamos con 1.500 heridos de arma de fuego y nos fuimos con 570 heridos de arma de fuego. Y el año siguiente, cuando asumió Perotti, que Zahín fue ministro, ya tuvo 220 homicidios y al año 250 y pico. ¿Qué te quiero decir? Que es posible llevar adelante un programa de seguridad que prácticamente reduzca el delito que ordene la policía nuevamente el control del servicio penitenciario que creo que es la principal falencia o déficit que está teniendo el gobierno de Omar Perotti con un servicio totalmente descontrolado, fuera de control, sin conducción política y sin darle órdenes claras y precisas a la policía de la provincia de Santa Fe donde la policía no tiene claridad qué es lo que pido, que es lo que necesita el gobierno y sin articular con el Ministerio Público de la acusación los delitos aumentan como aumentaron los últimos dos años y medio porque tenemos el doble de violencia en la provincia, términos objetivos, digo, son los datos estadísticos, tenemos tres veces más de robo y tenemos cuatro veces más de hurto y esto se puede resolver. No a los parámetros que queremos y es un punto mejor de lo que estamos. perdón, esto último, tenemos dos veces más de muertes, tres veces de hurto y qué más me perdí. Cuatro veces más de hurto, tres veces más de robo y dos veces más de violencia. En algunas ciudades hubo el doble de homicidios y en algunas ciudades también hubo el doble cantidad de homicidios. en términos provinciales tuvimos un 60%. Gracias, diputado. Un abrazo grande. Le dejo un abrazo, María Hermana. Gracias. El diputado y candidato uno de los que quiere ser gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro. José Alberto Berlín cumple cinco